La fiesta de la apertura 2010 continúa esta tarde con una espectacular doble cartelera en TV Azteca. En la selva, Jaguares recibe al Benjamín Ecaxa en un duelo de tres puntos muy valioso para el porcentual. Jaguares inicia un nuevo proyecto que lo llevará de nueva cuenta al protagonismo con el profe Cruz Altimón. Un equipo que busque siempre el marco rival, un equipo que ataque muy bien porque tenemos condiciones para hacerlo, pero que se defienda mejor. Ecaxa tras pasar un año en la división de ascenso presenta un equipo compacto que tiene al mundialista Oscar el Conejo Pérez enfrentando a su ex equipo. Para mí es algo muy importante, estoy muy agradecido por la confianza que me están brindando y voy a tratar de cumplir todas las expectativas que tengo. Arrancamos en la apertura 2010 con una de las mejores tardes de fútbol. Juego en la cancha, desde el estadio Víctor Manuel Reina, Jaguares contra Necaxa y más tarde en el huracán Miguel Hidalgo. Juego en la cancha, desde el estadio Víctor Manuel Reina, Jaguares contra Necaxa y más tarde en el huracán Miguel Hidalgo. Juego en la cancha, desde el estadio Víctor Manuel Reina, Jaguares contra Necaxa y más tarde en el huracán Miguel Hidalgo. Señoras y señores, amigos de TV Azteca, bienvenidos al estadio Soque Víctor Manuel Reina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esta es la jornada inaugural de la apertura 2010. Los Jaguares se enfrentan a Necaxa, el Benjamín del máximo circuito del fútbol mexicano se presenta en tierras chapanecas. Emilio Fernando Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal mi querido Jesús Humberto? Amigos de TV Azteca, muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos. Buen duelo el que tenemos hoy en el arranque de campaña. Jaguares de Chiapas con nueva administración recibiendo a Necaxa que regresa al máximo circuito. Pero TV Azteca tiene muchas cosas más para ustedes. Hoy también tendremos... Lo escuchamos a Luis Enrique, vamos a darles rápidamente en lo que recuperamos. Bien, vamos a conocer los protagonistas de este encuentro. El equipo de Jaguares de Chiapas está con Villalpando en el arco con camisa 1. Está Jaime Durán, nueva adquisición. Escobador de Monarcas, Ismel Fuentes. El chileno, camisa 4, que regresa a esta institución. Está Martínez, exatlantista Omar Flores con el número 5. Ya en el medio campo, el equipo del Profe Cruz está con el recodo Cristian Valdés. Camisa número 26. Está también Jorge Hernández, este jugador que descollera el torneo pasado. Edgar Andrade. Está también justamente la cintura de este terreno. El Japo Rodríguez, el número 13, adquisición para esta campaña. Y Danilo Berón, el jugador brasileño. Carlos Ochoa, acompañándolo en la delantera del equipo del Profe José Guadalupe Cruz. Así es una formación que manda hoy a la cancha el Profe Cruz tratando de conseguir su primer triunfo de la campaña. Jaguares de Chiapas, que tiene como presidente ahora en esta nueva administración al ex futbolista del Atlante y director de selecciones nacionales del fútbol mexicano, Guillermo Cantú. Como director deportivo, a un hombre que fue figura de las chivas rayadas del Guadalajara, Eduardo El Yayo de la Torre. La forma. Silvio Fernando Alonso arranca el partido, adelante. Silva el árbitro Miguel Ángel Flores. Aquí estamos. Arrancando la campaña. En Jaguares de Chiapas, frente a Necaxa a través de TV Azteca. Primer juego para ambos equipos en el torneo. Necaxa con su tradicional uniforme. Muy bonito, por cierto, la camiseta rojiblanca en rojo y blanco, rayas verticales. Jaguares de Chiapas con una variante ahora, con las medias y el pantaloncillo en negro. La camiseta en el tradicional color naranja. Manejando saque de banda para el conjunto chiapaneco. Vemos la banca del equipo de los Jaguares de Chiapas y también la del cuadronecaxista. Mientras saludamos en el terreno de juego a Luis Enrique Alfonso. Aquí en la tierra donde se cultiva la chía, que eso significa chiapas. Lugar donde se cultiva la chía. Es un cereal rico en propiedades benéficas para el ser humano. ¿Y qué rica agua de chía se puede tomar por acá, no, don Emilio? Hombre, entre otras muchas cosas. Pelota dentro del agua. Cambiaron el escudo. Ahora es un jaguar estilizado el que tienen sobre el corazón los jaguares de Chiapas. Muy bonito se ve este escudo del conjunto chiapaneco, Luis Enrique. Sí, lo decíamos. Colores naranja obviamente predomina. Tiene por ahí colores negros y amarillos. Mucho más estilizado, sí. Y también obviamente la gente se ilusiona. La gente está muy metida con su equipo. Hoy quizá por el periodo vacacional quizá no es la mejor entrada. Sí ha mejorado un poco. No llega a ser buena quizá tres cuartos del estadio. Sin embargo, ahí están los jaguares. Y para también llamar a la afición, bueno, se requieren triunfos. Y hoy tiene una buena oportunidad de iniciar el campeonato apertura. Este jaguar gana. Jorge Villalpando que vino a cambio por Edgar Hernández, el arquero de jaguares que se fue al Puebla. Larga su despeje al frente, rechaza bien. Largo el despeje de Jorge Villalpando. Una tierra con gente de mucho sentimiento. De esta zona del país son los grandes compositores, los hermanos Domínguez. Que grandes creaciones para la música popular mexicana nos dejaran. Y de esta región también son el gran poeta Jaime Sabines y la poetisa Rosario Castellano. Algo tiene esta tierra chiapaneca que da hombres y mujeres de gran talento. Y mucha, mucha, mucha empatía con la gente que sigue sus trabajos, tanto musicales como poéticos. Mecaxa tiene la pelota. Ahora le dan una receta de cariño a Jorge Rodríguez. Así es este negocio del abarrote. Estás en un equipo y eres un gran compañero. Cuando te vas a otro, defiendes a muerte los colores de tu nuevo equipo. Rodríguez en este trazo dentro del área. Durán metió el centro. Ochoa tiene la pelota a media vuelta. ¡Qué gran lance del Conejo Pérez! Tapando el envío. Todavía jaguares dentro del área. Remote que tapa Cuatrochi. Contra... Evidente su preocupación y su malestar. Alan Zamora, Antonio Salazar, Gerardo Ruiz, Hugo Sánchez Guerrero, Marvin Cabrera, Antonio Pedrosa y Efraín Di Mayuga son los que calientan. Repito, evidente malestar del Profer Cruz porque Chiapas no camina. La apertura va para Jaime Durán. Durán encarando la marca de Saavedra. Saca centro el área. Ochoa en el cabezoso. Devolución en el área. ¡Rebate del niño! La pelota apenas arriba. No ha llegado el invitado. Cero a cero Chiapas y Necaxa en el Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez. Fernando Alonso. A ver, vamos a verla. Caray, creo que no hay duda, ¿eh? Es bien mostrada la tarjeta roja por parte de Miguel Ángel Torres. Martínez se olvida por completo de la pelota. Va directo a la pierna del adversario. Y creo que el árbitro hace bien en mostrarle el cartón rojo a este defensor de Chiapas que va con demasiada violencia a buscar esa pelota. Pero lo que encontró fue la pierna del rival. No mide correctamente el argentino naturalizado mexicano. Y se va Martínez de la Cancha. Jesús Palaga. Justo premio para Gandine. Que ya había perdido esa pelota, pero fue a pelearla. Metió fuerte la lámina. Es decir, el cuerpo sobre el defensor de Chiapas lo carga limpiamente para robarle el balón. Y luego qué recorte sobre Flores. Falta aquí, parecía penal, ¿eh? Sí, el árbitro. El árbitro se acerca. Y está marcando la falta fuera del área. Y ahí está exhibiendo además tarjeta de abonestación. Pero está buscando responder el equipo de casa. El equipo de la capital de Chiapas. Y de todo el estado. El conjunto de naranja y negro. Aquí está el saque de esquina. Dos, tres, cuatro, cinco. Busca del remate. La pelota la peleó Flores. En primera instancia es 41 minutos de tiempo corrido. Aquí está la repetición. Como Tabaré, Uruguay, Viudas, le sirve a Gandín solo. Controla y el remate afuera. Dos, cuatro, seis de naranja del área. Atención. El rechazo lo está haciendo correctamente Cuatrochi. El rebote lo tiene Dani Niño. Saca, disparo. ¡Gol de Chiapas! ¡Gol de Danilo Verón, camisa 10 de Aniliño! A los 47 manda un tremendo disparo desde fuera del área. Terminó colándosele. Se acabó el partido, señoras y señores. A nombre de Luis Enrique Alfonso, Emilio Fernando Alfonso. Y por supuesto, Jesús Humberto López les dice gracias.